Pokémon, War, Monster, Trainer, Fighting, entre otros nombres que tiene el juego, estos son los dos más conocidos Hoy vamos a ver un nuevo evento que nos han puesto por aquí Se trata de el Server Merge Event Es un evento en el que vamos a poder ir consiguiendo diferentes recompensas Pasándonos las diferentes stays que vamos a tener aquí De momento nosotros vemos hasta 4 stays Tenemos 6 días para completar este evento Al meter este evento han reseteado la clasificación de los gimnasios No os asustéis mucho Como veis aquí nos dan un poder recomendado para poder ir pasando los eventos Vamos a ir dándole al evento a ver que tanta dificultad tiene Voy a poner el equipo Vamos a quitar esto Esto es un equipo antiguo Vamos a empezar por aquí Yo voy a llevar equipo veneno Equipo veneno y luego voy a llevar Voy a llevar a Lugia, voy a llevar a Garchot y Marsado Con este equipo pues vamos a comenzar No sé si después de jugar con este equipo pues te lo quita Está en automático, lo voy a quitar Lo tenía puesto en automático Para ir haciendo lo del modo Dienamax Para que lo fuera haciendo Vamos a ver si se resetea el equipo O no podemos coger esos Pokémon que hemos cogido Vamos a la stage 2 Vale, podemos seguir usando el mismo equipo Pues entonces estupendo Vais usando el equipo que tengáis Vamos a hacer esos ataques Por ejemplo No hemos quitado ningún Ningún debuff Con nuestra habilidad Mayormente alguna que otra vez podemos quitar los debuff Vale, tengo que cambiar al entrenador Este entrenador no lo uso con este equipo No sé si me dejará Vamos a la stage número 3 Vamos a darle Son 7 días para completar esta aventura Voy a reemplazar al entrenador Vale, me deja cambiarlo Ponemos a Jesse Y le damos a Start A Jesse no, perdón A James Y Vamos a ir Completando el evento Hasta lo que podamos No voy a hacer el vídeo tampoco muy largo Es un evento simplemente para ir consiguiendo ciertas recompensas Que nos van a venir muy bien Para diferentes cosas Vamos a acabar con ese Blissey Prácticamente ahí vamos a acabar con él De igual que se cure Va a caer Perfecto Ahí obtenemos nuestras recompensas Y ya estaremos en la stage número 4 Aquí vemos la recompensa Luego tenemos la stage número 5 A stage número 6 Como digo Dura 7 días esta aventura Ahí vemos el marcador Que nos quedan 6 y pico Vamos a acabar por aquí Por si me mete algún Debus por ahí Y el Dark Boy Se lo vamos a dar a Santos Nos ha conseguido paralizar a 2 de los 3 Pero prácticamente Yo creo que también pasamos esta stage rápidamente Es un evento que no es complicado Hombre, lógicamente si acabamos de empezar Va a ser un evento bastante complicado Pero si no Es un evento en el que vamos a poder ir haciendo las stage tranquilamente Como estáis viendo No supone mucho problema Si tenemos un equipo más o menos decente Y sí Vamos a ir a por Mew Que es el que más me preocupa Con su habilidad Para que un rival ataque 2 veces Aunque de momento Con el poder que tienen los rivales No va a ser difícil acabar con ellos Pero más adelante seguramente Sea bastante más complicado Perfecto Otra stage Recompensas Incluyendo oro El oro siempre va a venir bien Con lo cual Recomiendo hacer el evento Todo lo que podáis Hasta donde podáis Hasta la stage Que consigáis llegar Un evento muy interesante También recordaros Que está activo aún En el evento de San Valentín En el que también vamos a conseguir Bastantes recompensas Ahí está Perfecto Más o menos prácticamente Ya han caído Nada más que usemos La habilidad Oco De todos nuestros Pokémon Pues van a caer Ahí está No va a llegar a usarla Ni Darkrai Obtenemos nuestra recompensa Ahí está Perfecto Stage número 7 Vamos a hacer hasta la 10 Y dejaremos el vídeo No quiero hacerlo demasiado largo Es un evento Y es un evento Que tampoco quiero Extenderme Mucho en el vídeo Vamos a darle a Dragonite Este equipo En más alto nivel Este equipo de Dragon Va a dar muchos problemas Tener siempre cuidado Con este tipo de equipo Porque en niveles altos Va a dar muchos problemas Ahora mismo No nos va a dar ninguno De hecho Va a caer el equipo entero Pero en más altos niveles El equipo de Dragon Es uno de los Digamos De los Más difíciles O De los Con los que hay que tener Más cuidado Ahora tenemos un equipo De fuego Con Con un Giratina Bastante Molesto Si estuviera en Niveles más altos Ahora mismo Veis Me acaba de Inutilizar A Cigarden Tampoco podemos Cambiar a Cigarden Así que No lo intentéis No vais a poder Cambiar a Cigarden Giratina En ese sentido Es muy molesto Y Va bien En cualquier Cualquier equipo Pero Es muy Molesto Porque no Pierdes un turno Básicamente De atacar Generalmente No puedes cambiar Al Pokémon Como mínimo Si te deja atacar De hecho Creo que vamos a perder Dos turnos Aquí está el segundo Veis Y Esa habilidad De Giratina Es muy Muy Molesta Ya estamos En las 6-9 Como veis El poder Va incrementándose Vamos a darle En cada 6-9 El poder Se va a ir Incrementando Las rondas Vamos a tener Siempre las mismas Es decir 20 rondas Y Cada vez Va a ser Digamos Más difícil Pelear Contra los enemigos Contra más alto Vayamos Contra más Este Y subamos Lógicamente El poder De los enemigos Va a ser mayor Podemos utilizar El modo Dinamax Desde que se introdució En cada En cada batalla Yo de momento Aún no he conseguido El modo Dinamax De Ningún Pokémon De hecho Estoy con Dragonite Y voy ya por El nivel Ciento y pico De 200 Y aún no he conseguido Desbloquear El modo Dinamax Desbloquearlo Va Por suerte Es decir Se puede Desbloquear El modo Dinamax Tanto en nivel 1 Como hay que esperar Directamente al 200 Como creo que me va a pasar A mí Con Dragonite Pero Ya os digo Que depende de la suerte Aquí tenemos Otro equipo De tipo fuego En este caso Lleva a Groudun Que también es Bastante peligroso Porque su ultimate Es bastante potente Muy potente De hecho Esa ultimate Tira equipo Ella sola Perfecto Aquí vamos Cae el equipo Obtenemos Nuestras recompensas Obtenemos Nuestros oro Y este Pues sería El evento Veis Ya no podemos Pasar Porque se desbloquearía En el segundo día Es decir Vamos a tener Una serie de Stakes por día Como veis Nos dice Se desbloquea En el segundo día Hemos acabado Lo que serían Las Stakes Del primer día Es un evento Donde vamos a poder Obtener Muchas recompensas Y vamos a usar Los manuales Random Y sobre todo Que aún está activo El evento De San Valentín Grabé un vídeo Sin audio Vimos por encima Lo que era El evento De San Valentín Y lo más interesante Y lo más interesante Sería El Summon Ranking En el que nosotros Vamos a poder Obtener Un Dito Vale Un Dito En el que se nos va A garantizar El level 5 De una naturaleza Normal O Flash Flash Nature De nivel 3 O superior Y por supuesto El individual Value Que nos va a servir Para cambiar A un Pokémon SP Su individual Value Hasta 120 Nos va a venir Muy muy bien Nosotros tenemos Que hacer una serie De puntuaciones Para otra recompensa Y como veis Quedan 2 días Tenéis que ir mirando El ranking Para aseguraros De que vosotros Acabáis Primero En el ranking De vuestro servidor Yo estoy muy atento De hecho Estoy segurísimo Que voy a acabar En el ranking De nuestro servidor Y han habilitado Esto nuevamente Vale Una recarga En la que nosotros Podemos obtener A Scissor Con su naturaleza Flash 100.000 de oro Y 5 Pokéball A mi esta oferta No me interesa Hace bastante tiempo Que si la cogí De hecho Por eso Soy Bit 1 Y Poco más Es este evento En el que vamos A obtener nosotros Una serie De recompensas extra Y Intentar hacerlo Por día Que vamos a Conseguir Ya os digo Que vamos a conseguir Una serie de materiales Bastante interesantes Y como os digo Yo En el modo Dinamax Para que veáis Yo estoy Centrándome En Dragonite Y como veis Voy ya por el nivel 126 De 200 Y aún no he conseguido Activar su modo Dinamax No está activo aún No sé por qué Pero no se me ha activado Estoy Prácticamente Pues mejorando Las estadísticas De Dragonite Me voy centrando Siempre en uno No voy Distorsionando Si queréis saber Los Pokémon Que tienen El Dinamax Ya sabéis Que simplemente Tenemos que darle All Only Solo ver Los Pokémon Que pueden Alcanzar Lo que sería Su modo Dinamax El más guapo De todos Para mí De los que he visto De momento Ni que decir Tiene Que para mí Es Charizard X Mirad El modo Dinamax Que tiene Vamos a Poner Por ejemplo Aquí A Mega Blastoise Le damos A Dinamax Como veis Cambia Aquí tenemos El modo Dinamax Y De los que he visto A mí El que más me gusta Vamos con Benusur Que también Mega Benusur Que también Lo va a tener Interesante Aquí veis Para mí El que más me gusta De momento Como estáis viendo Pues es Charizard X Y vamos a probar A ver si El de Volcanion Cambia algo Aquí veis No cambia nada Es prácticamente El mismo Prácticamente Es igual Y De los que cambian A mí El que más me gusta Pues de momento Es Charizard X Bien Pues vamos a dejar Por aquí El vídeo de hoy No quiero alargarlo Mucho más Espero que Os guste el vídeo Ya sabéis Un nuevo evento Espero que Os ayude un poco Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!